Ella es única, diferente que las demás Papurina, agraquina de corazón Hoy te viene con estos carnavales Que llevan directo hasta tu corazón Los papis, los papis para ti Los papis, los papis para ti Y tu habanita de Parú ¿Para qué más? Un chelo, túbalos, salud Carnavales, carnavales, carnavales Así que bailen compas Juan Cayo, la Capita Lima Y así nos vamos a todo el Perú Salteno, 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 salteno Vamos desde la acera, desde el Clarito Para el ingeniero Roberto y Lolo Espinoza Con Andro Rungal Vamos Víctor Cárdenas y familia Con la promotora Aries En los carnavales ¿Cómo se baila? Y un día yo te mandé Y un día yo te mentí Por favor, por favor Abre el cuello que va a pescarme 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 Sonia Silva Pondes Y esposo Apolinerio Inga Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo, gózalo, báilalo Che, na, cheta, che, na, cheta, che, na, cheta Si un día yo te mandé Y un día yo te mandé Y un día yo te mandé Y un día yo te mandé Por favor, por favor No quiero, no quiero perderte No podría vivir sin tu amor No quiero, no quiero perderte Yo no podría vivir sin ti Para mis chicas carnavaleras Como Anita, como Cachipía Mariluz, Fernando Y su engreída Jule y Lucero Eso sí, eso no Eso sí, eso no Si un día yo te mandé Y 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 un día yo te mandé No quería, no quería fifa Por favor Con cariño Para todos los conjuntos carnabaleros Aquí en las 5, atrás la C beschäft y lo halen Conjunto, hijos de gladiados Pujito, corazón, huancayo Solo te pido que me perdones, no te vayas mi amor No me dejes por favor, sin calmarme me moriré Solo te pido que me perdones, no te vayas mi amor No me dejes por favor, sin calmarme me moriré Para ustedes hermanitos, como Edgar Carlos de Nizofo Matana Como Arturito Carcha Villalba Emma no te estoy rogando, que te quites mi amor Emma no te estoy pidiendo, no me dejes por favor Emma no te estoy rogando, que te quites mi amor Emma no te estoy pidiendo, no me dejes por favor Y como lo bailan estos carnavales, Javier Romantín Villalba Alcalde de Acostampo Solo te pido que me perdones, no te vayas mi amor No me dejes por favor, sin calmarme me moriré Solo te pido que me perdones, no te vayas mi amor No me dejes por favor, sin calmarme me moriré Rubencito Cóndor, Vanecita y su engreida James Saúl Condor Molina Así se bailan los carnavales Hezo, 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 Hezo ¡Gracias!